Recibimos con mucho gusto llegados a mi querida la venta de la Pijana Mundial de la Garanta, a la licenciada María de los Ángeles, Ortiz Hernández, directora de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Aplausos! 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 También nos acompaña el licenciado Ernesto General Méndez, sus directos de de San Antonio de Chocos. ¡Aplausos! 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 También nos acompaña el licenciado de Educación Física, Sergio Durán Rosa, jefe del tratamiento de Cinturna. ¡Aplausos! También está aquí en el presidio un gran amigo y promotor del deporte del ingeniero Francisco Bucasa, el director del Instituto Municipal de Cinturna. ¡Aplausos! 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 Encuentra nosotros también la regidora Juana, licenciada Arapéz Hernández Abelazón. Saludos, un famoso de cada día, y dos minutos al profesor Rubén Alejandra Martínez.